Hola a todos, mi nombre es Miguel Ordóñez y en esta ocasión les traigo un tutorial sobre escalamiento de una entrada analógica en un PLC S7-1200. Para esto, usaré un PLC 1215 AC de CRL, al cual necesitamos averiguar qué dirección tiene para su entrada analógica. Por lo cual, en el PLC, damos clic derecho, vamos a propiedades y en propiedades buscamos las direcciones, las cuales se encuentran acá. Estas son las entradas análogas y las salidas análogas, que son dos cada una. Nos vamos a las direcciones de entrada y salida. Podemos ver que tenemos como dirección de entrada 64 Y como dirección de salida, tenemos también la 64 Aquí los voy a anotar para no olvidarme, y ahora sí, vamos a crear las variables Como voy a escalar una entrada analógica, necesito ingresar la entrada analógica con dirección 64 Cuyo nombre va a ser entrada analógica Por otro lado, a diferencia de en el S7-300, que un bloque ya escala directamente la entrada analógica hacia un valor deseado Primero, para el PLC 1200 es necesario normalizarla Entonces vamos a llevarla hacia un real MD20, donde va a ser normalizado A este le llamaremos entrada normalizada Y finalmente, luego ya escalaremos hacia el MD24 Perdón, MD24 Que será llamado Entrada escalada Y es necesario colocar como tipo de dato entero para nuestra entrada analógica Ahora, por otro lado Nos vamos al main para programar Pero antes debemos de cambiar el tipo de dato de palabra doble a real Ok, ahora sí, nos vamos al main a programar Ya tenía aquí puestos los bloques Los voy a quitar para colocarlos nuevamente Que ustedes puedan observar cuál es el mecanismo por el cual funciona Entonces, el primer bloque que vamos a usar es el de normalización ¿Qué hace el bloque de normalización? Debo de escoger qué tipo de variable le voy a ingresar Va a ser entera Ingreso aquí mi entrada IW64 Y debo colocar el valor máximo y el mínimo que puede tener mi entrada analógica El máximo de una entrada analógica es 27648 Perdón, me equivocé El mínimo es 0 obviamente Y el máximo es 27648 Ahora bien Esto lo voy a guardar en mi variable entrada escalada Ahora, por otro lado Voy a ingresar en el segundo segmento El bloque ScaleX Que sirve para llevar esta entrada escalada Hacia unos valores que yo deseo En este caso podrá ser de 100 Va a ser de 100 De 0 a 100 Perdón Para tener una escala porcentual Y esto lo vamos a guardar en Entrada escalada Perdón, aquí debe estar entrada normalizada Entrada normalizada, entrada escalada Perfecto Una vez realizado esto Vamos a proceder con la simulación Aquí vamos a esperar hasta que el PLC virtual se cargue Una vez que se cargó el PLC virtual Procedemos a cargar nuestro programa Y concluir con la labor de carga Después de esto Podremos visualizar en tiempo real al PLC simulado Tenemos que esperar que se termine de cargar Y una vez cargado Podremos ampliar la pantalla de PLC sim Nos vamos a la tabla de simulación Escogemos la tabla de simulación 1 E ingresamos Entrada analógica Entrada escalada Y entrada normalizada Cambiemos el orden de estas dos Para poder ver mejor Aquí hagamos entrada normalizada Y acá entrada escalada Perfecto Entonces nosotros podremos observar lo siguiente Como sabemos es desde 0 hasta 27648 Entonces vamos a ver que ocurre cuando coloco 10.000 Perfecto Se me carga un valor de 0 a 36.000 Veamos que ocurre porque no se me carga el valor de entrada escalada Nos vamos a la programación de TIA Portal Y nos ponemos con visualización online Podemos observar que me he equivocado de entrada Deshacemos la conexión Debería que estar entrada normalizada Perfecto Ahora voy a cargar nuevamente el programa Cargo nuevamente el programa en mi PLC virtual Y ahora podré visualizar En cuando se termine de cargar el programa Que efectivamente se está escalando A una escala de 0 a 100 Esto no solo es de 0 a 100 Puede ser usado por ejemplo Si ustedes saben que cuando el sensor está a su máximo nivel Estamos hablando por ejemplo de una altura de 40 metros Por decir algo Entonces podemos ir a la programación del PLC Cambiar el valor máximo Lo ponemos en 40 Nosotros sabremos ya que hablamos de metros Y cargamos nuevamente la programación Ahora será el 36% de 40 Veamos a qué valor llega Estamos hablando de 14 Verificaremos que efectivamente el 36% de 40 está cerca de 14 Entonces estamos hablando de 40 Entonces estamos hablando de 40 por 0.36 Y si efectivamente está cerca de 14 Con lo cual les he demostrado el funcionamiento de los bloques normx y scalex Que sirven para escalar una entrada analógica en un PLC S7200 Muy bien chicos Con eso termina el tutorial de hoy Y les pido que por favor compartan el video Den me gusta Se suscriban al canal Ya que todo esto me ayuda a seguir creando material para ustedes Conmigo será hasta una próxima ocasión Gracias por ver el video